Muy buenas y bienvenidos a otro capítulo de Payasark A ver, perdón, muy buenas ruisitos y ruisitas Aquí RuyGamer en el nuevo capítulo de este pedazo de juego Y bueno, a ver, en el capítulo anterior que ya sabéis que lo estoy grabando todos seguidos Habíamos visto este que es diferente al que tengo Vamos a hacer una cosa que es poner todo su pasivo Y vamos a darle calor Vamos a darle calor que me lo va a dar él a mi seguro Esto es un Elder Fenix, que es como el mío, pero en Elder Así que me la voy a jugar Me la voy a jugar, pero puedo que me la juegue bastante, a ver No sé si le he dado o no le he dado Creo que no le ha hecho hit Bueno, creo que no, eh A ver, ¿dónde estás? Coño Se me va a ir Se me va a ir No lo sabía yo Eh, he oído el aleteo ¿Hola? Madre mía, pues vamos a tener que hacerlo a lo típico Pero este no se me escapa Voy a buscar a... Qué cabrón, pero si me la ha jugado así Me la ha jugado ahí un poquico Si estabas para otro lado luego A ver, ven aquí ¿Lol? ¿Te he dormido? ¿En serio? Espérate, espérate, espérate Que tenemos un problema Como comas... Ah, que tengo un carno alfa al lado de casa Genial Comerá Prime ¿Qué comerá? Si no me tengo que ir a la otra casa por... ¿Quién te iría a Prime? Tú te irías a Prime, ¿no? Vale, dámela Ven aquí, chico Cierra esto Y nos vamos A ver, es un nivel muy bajito Pero bueno Es diferente al que tenía Este es todavía dormidito, ¿no? Aunque estés ahí boleteando A ver Vamos a ver Toma Dime que comes esto Domesticando, vale Es un Elder Phonics Es diferente al mío, ¿no? A ver si me estoy tameando lo mismo ¿A que me estoy tameando lo mismo? No sé por qué creo que son iguales Van a ser iguales Si me he equivocado, chaval Ya verás Este es un Elder Phonics Y lo mío de allí Era otro Bueno, pues tengo dos Si se quiere domesticar Porque esto de aquí A ver, vamos a ver Vamos a ver esto Unas llamas y bonicas Vale Yo creo que es lo mismo Vamos a ver los cuernos igual A ver, ahora vengo, chico Dame un segundo Carno ese ¿Qué le pasa a ese Carno? Vamos a ver, chico Acabo de la leche ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué me revienta? Me revienta Me revienta El alfacarno nivel 85 Me hizo pupita Suerte que estoy a la de casa Bueno, mira Así ya veo lo que quería ver A ver ¿Cómo eres tú? Es que sois parecidos ¿Soy como entre parecidos y no parecidos? ¿Hay una forma de que yo vea Antepasados? Alfa Esto es un alfa Vale, vale Ok Con esto ya tengo suficiente A ver, vamos a ver Toca huevos No me vas a molestar ahora Estamos haciendo cositas Muchas gracias Eh, déjame salir Déjame salir Que tengo un bicho nuevo Ostras, tú Qué cosa más Ya está, ¿no? Vale ¿Por aquí puedo salir? Perfecto Vamos A ver, tengo menos ropa A ver Para mí Pongo esto Me pongo Las dos cosas que me quedan Joder con esto Esto lo tengo que quitar Porque todo el día saliéndome Ya me cansa La verdad Vale A ver ¿Dónde estás? Ahora lo habrá matado Y me cagaré en todo Vale, vale Estás aquí, estás aquí ¿Estás tameado? ¿Estás tameado? No, estás todavía domesticándote Vale Pues nada Eh A ver Domesticando Vale Madre mía Un elder fénix Lo malo es tu nivel Que es un poco basuret Pero bueno A ti te llevo a algún sitio Yo que sé A la isla carnívora Mira, te voy a llevar a la isla carnívora Voy a matar todo lo que hay A ver si spawne algo nuevo Que no sea un celestial de los huevos Y nada Pues ahora cuando se tame Venimos chicos Bueno chicos Pues aquí ya está tameado El elder fénix este A aceptar Me puedo subir a tirar Sin ningún miedo Veo que No puedes conmigo Eh, usted la gama Que la puse antes Le puse el el... Ahora, ahora Eh, ¿cuánto tienes a vez de vida? 3.000 El peso bien La velocidad, tío Si tienes una velocidad Que da risa Y tú harás lo mismo, ¿no? What? Que no hace lo mismo Uy, qué basurilla ¿Eres pequeño? Mira, en vez de hacer eso Como que Se llena más de fuego No sé si esto hace Más daño o menos Madre mía ¿En serio que...? Que el elder fénix... ¿Que el alfa? Me gustaría saber ¿Qué leches sirve hacer esto? ¿Hago más daño ahora? ¿Porque estoy ya en llamas? Yo qué sé Es extraño Vale Pues, pues, pues Pues, 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 pues Esperaba algo Más impactante de ti, macho Pero solo La forma de volar Y pócimas No me quedan, creo Así que no te puedo dar Pócimas, chicos Si no nos llevamos contigo De paseo A ver Vamos a ponerte aquí un momento Y voy a mirar Tú no tienes pócimas, ¿no? Por desgracia, no Sí, tío Tú tampoco Tú porque tengas Que va Con la suerte que tengo Velocidad Vale, poco a poco Y tú no tienes ya más pócimas, ¿no? Tienes mucha mierda Pero no es lo que queremos Nos vamos A ver Pues nada, chicos Ya sabéis Cuando encuentre algo que diga Oh my god Lo necesito Pues vuelvo Hasta ahora Bueno, chicos A ver He estado farmeando un poquillo Porque aquí 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 Está mal Y a ver Cuando hace la cosa esa rara Echa los jeroboas del cielo Y he dicho Y hay que también lo que ha sido un disparo Para que no pase eso De hecho, si lo encierro en una casita Y lo meto ahí Cuando haga la tontería esa A lo mejor Los jeroboas caen en el techo Y no me lo matan Así que venga Vamos a hacer la prueba Ya la tontería está hecha Así que vamos para allá A ver Dame esto Dame esto Dame esto A ver, a ver Vamos a ver, chicos Pero no os dais cuenta de una cosa Así que no le hacéis ni daño Fuera A mí sí que le hacéis daño Que cabrones A ver Si me dejáis Porque esto Tiene un trabajo Lo que voy a hacer ahora Vamos para allá No va a ser para nada Lo que voy a hacer Pero bueno Pues probad No se pierde nada Esto para aquí Esto para aquí Esto para aquí Me quedan cinco Cinco Voy a hacerlo un poco más Aquí Vale Así me vale No me hace falta más Nueve Vale 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 Me cago en la leche Vamos Nueve Claro Esto va a ser las risas Lo tengo que meter por ahí Y no voy a tener techo yo suficiente Pues para hacer lo que quería Me parece a mí A ver, chicos Me hace falta Piedra Que si tengo, coño Dos Madera Paje y piedra Madera Paje y piedra Madera Paje y piedra Madera Paje y piedra Madera Y piedra Rapidito Rapidito Que lo que voy a hacer No va a servir para nada Seguro Fabricar Paredes A ver ¿Cuántas tengo? Diez ¿Tendré suficiente con diez? Para lo que quiero hacer No Seguro A ver Nueve 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 Vamos Vamos Vale A ver Pensemos ¿Dónde está el chico este? La cosa es que me persiga Sin que llame A los compadres Y que no me mate Que es otra Que eso ya va a ser más difícil ¡Fija! A ver Antes de eso Vamos a hacer una cosa Que nunca nos va a venir mal No sé si lo tengo Eh Saco, 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 saco Fibra Vale Dame fibra Vale Fibra Nos hacemos un saquito Seguramente todo lo que estoy haciendo No me he llevado para nada Y me cague en todo Pero bueno Fabricar A ver Eh Cero Vamos Vamos a poner esto Yo que sé Voy a poner Aquí No sé si es buena idea Por el lado de aquí Lo voy a poner más Lo voy a poner al lado de mi pequeño Vale La cosa es Le tengo que meter un tiro Que me persiga Que no sé si me va a perseguir Eh O acercame Que me den guantazo A ver Ven aquí ¿Me haces caso? No, tío Es que no sé cómo Hacértelo Es que me voy a quedar sin ti Y no quiero ¿Dónde está mi arco? Aquí Joder Seis A esto jugársela ¿Dónde está? ¿Lol? ¿Lol? ¿Ha hecho magia? ¿Hola? Bueno Pues me ha hecho un truco de magia Desaparecido ¡Lol! ¡Pero que me cago en todo! Lo que yo voy haciendo Para nada Está bueno chicos Que creo que no vamos a hacer Aquí nada ¿Dónde se ha ido? El bicho Este Los huevos Le he metido una fila ¿Dónde estará ahora? Dormir es imposible Que se haya dormido La verdad Pero hombre Que se me haya ido Anarnia Me parece también Un poco surrealista ¿Qué rápido es? Sí ¿Dónde está chiquitín? No me lo creo tío Que se ha ido a tomar por saco De esa velocidad Madre mía Voy a darle una vueltecilla A ver si lo encuentro por aquí Si no pues nada Me tendré que buscar otra cosa Es para flipar Hasta donde se había ido La cosa es Me voy a jugar Me voy a meter un neque Uh ¿Venías a por mí o qué? Me cago en tu No tío No lances a los gerbóas Que te van a reventar Bueno Por lo menos antes de morir Quiero ver una cosa tuya Uh No quiero ver nada No, no, no Quita ahí Te van a reventar ¿No? Y además no me he puesto el catalejo Y no lo voy a ver ¿Le había hecho algo? A ver Torpor lo había hecho Pero bueno Ya está Es lo máximo que puedo hacer Tío, es que si te hubiera podido Tío, es que si te hubiera podido Meter en la casa Bueno, mira ¿Qué le vamos a hacer? Para eso voy a necesitar también ayuda Sí que yo también me a ese Madre mía Vaya capítulo que aún no te has mirado nada A ver Vamos a seguir buscando Eh Eh Te he oído tío He oído al mono cabrón A ver que me la voy a esta hora Bueno chicos Pues ahí hay un caballo Y un mono verde El caballo creo que ha dicho Que prefiere escapar Y el mono este está como un poco tocadico Ah, que vuelve, que vuelve A ver el mono este Vamos a ver ¿Y cómo hacemos? Porque está un poco tocado este mono No, no, no No, 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 no Uy, la chal Pero que velocidades son esas ¿Y este caballo? A ver Que hace una cosa que es La lanza Eh Aquí Esto ya no hace falta Para nada A ver Vamos a ver Eh Lanza, lanza Aquí esto Aquí esto Aquí esto Vale Ok Genial Este caballico Es que un caballo Bueno va Me lo traigo y ya está Madre mía Que viene lanzado el loco Este Eh Seis Que nivel eres Caballo de mierdes No, no Ni lo veo Es que con la cabeza que tienes Eh, ponía no sé qué base No me lo he leído Vale, vale Pasa de mí ese A ver tú Ven aquí Ese pasa de nosotros En serio, ¿no? No Mis cojones Pero ese mono Ese mono Está todo Está todo Colgado, ¿no? Ja Mira como le mete caña, eh Está aquí yo jugándomela Solo para verle Mira como te me sigue Corre, corre Bueno, eso Y va a decir Ese bufón Está muy doblado Pero el guantazo Que me ha dado He muerto aquí, ¿no? Es decir Que si aparezco aquí Llego en un plis plas Madre mía Que paliza me ha dado En un momento Madre mía El mono cabrón Le llamaban Corre, chico Corre No, si También Me matara Como me mete Como me mete El fénix Oh, ya estamos Con el Starready este Y bueno, chicos Pues ya sabéis Mientras esto Este es el tercer vídeo Me quedan otros tres Y a partir del lunes Pues ya volveré A todas las peleadas Tendréis bastantes Vlogs y cosillas De Barcelona Alguna sorpresa Que me tienen Preparada Sorpresa buena No sorpresa de cabrones Y bueno Y muchas cositas más Habrá algún directo Yo creo En algún canal No sé A lo mejor De preguntas O yo que sé Y intentaré Traeros del sitio este De todo lo posible Este sí Aquí Dándole Esto es que le mete caña A mi mo... Le está metiendo caña A mi chiquitina Más no poder El problema El problema es que Tengo que saltar Subir Y engancharme Vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Esto ya tenemos Un problema grave Eh, por ahí sigue El... El caballo este Eh, coño Mis cosas Cabrón Te voy a matar Eh, mono Porque me tienes Un poco Hasta el... Aquí no me ves, ¿no? No, no, no 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 Corre, corre, corre Que no No quiero ir atrás ¿He cogido todo? Madre mía Que sí He cogido todo Sí, sí Compañero Pero de ropa Me queda una Prenda A ver Vamos a ver A ver El mono este Que tiene con el Pobre caballo Pues patea ese caballo, eh Ya está, ya está, chico Ya está, ya Relaja, relaja Que ya no te persigue Ya no te persigue Joder, que no LOL ¿Pero qué te ha hecho este caballo? ¡Pero, pero, pero, pero! Dios mío Que se me van a ir los dos Quita, quita, quita Que me da a mí Deja ese caballo tranquilo Ahora es cuando De hecho de menos Tenía un águila Y cogía el caballo Y diría Venga, vente conmigo, macho Porque no sé Qué acoso Te está haciendo Ese pobre mono Ahí, ahí Dale, dale Dale al mono A ver si lo reventáis No, muchas caballos Que te estaban Defendiendo las serpientes Es canshino El mono este, eh Colega Hablando de tonterías Me da cuenta De que A lo mejor Con esto Lo puedo parar A ver, ¿dónde estáis? Jugueteando Porque También vosotros dos Sois un Vale, creo que el caballo Ha palmado Directa Ah, no, no Sí hay, sí hay Está vivo Como corriendo Madre mía Si no es un mono Son serpientes Sígueme a mí Sígueme, sígueme 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 Mono Mono ¿Has palmado ya? Y no me he dado cuenta Bueno, pues ha desaparecido Venga, que bien Vamos ahí Y el caballo También habrá desaparecido También Todo lo que No me lo creo Ni caballo Ni mono Ni nada Y el mono Como ha muerto ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Uy, la leche No sé ¿Qué está pasando En este juego? Eh, que está ahí Este es en el agua Eh, cabroncete Te vas a enterar Tú ahora Te voy a meter aquí Un headshot Te voy a dejar doblado Toma ¡Súbete! Sigue, sigue, sígueme Ahí, dame golpecitos Pequeñitos Venga Sigueme Un poquito más Vamos Ahí, ahí Dame ahí Un poquito más Aquí no subís ¿No? Eres muy tonto Y para subir aquí A ver que A lo mejor No eres tan tonto Lo has intentado Ah, que no te di una Esto no No pincha en ti ¿No? Que cabrón Ahora huye Ahora huye El cobarde No huyas Cobardiega ¿Me quieres atacar O me quieres vacilar? Buen chavales Que esto corre Que da gusto ¿Dónde estás? Madre mía Es como un Ferrari Tío Pues se va No, no, no No huyas No huyas No huyas No huyas Ven aquí Ven aquí Ven aquí Me cago en todo Ah, es que no lo atacan Y los codrilos Los codrilos dicen Bah, pasamos de este mano Que está todo loco Hostia, ¿hasta dónde se está yendo? Madre mía No me lo creo Madre mía El maldito mono este Eso lo quiero mono Te salto Súbete Míralo Le ha de estar para aquí El amigo Hola, ¿qué tal? ¿No me quieres atacar? Pues somos Si somos colegas ya Llevamos mucho tiempo aquí juntos Súltame, súltame Ven aquí Me cago en la leche Del mono este Que lo ha parido Ya que estamos Voy a mirarte una cosa A ver ratón ¿Qué haces? Oye, no puedo verle Vale, vale, vale Perfecto 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 Es decir No creo que te Que cojones Que dejes a mi bicho Coño, ¿qué haces aquí? Y el otro se me ha ido a apanar Coño de bicho, hombre A ver Saca la lanza Porque aquí tenemos un lío Padre ahora Fuera Y tú, para allá Fuera, fuera, fuera ¿Dónde está ¿Dónde está el otro? Vale Necesito Vallas Ese mono va a ser nuestro Mira, tengo que estar aquí Siete horas Grabando un capítulo solo Pues siete horas A ver ¿Dónde está ese mono? Ahí Tú, chico Sal de ahí Sal del agua Me cago en la leche Sal ya, pero del agua No me hagas subirme a la piedra No me hagas ¿Quién me está mordiendo? ¡Otra serpiente! ¡Qué cabrón! ¿Qué estás hecho? Toma Toma Y te duermes Ahí es que eres lo más listo de este mundo Toma esto por si acaso Y toma esto Y recemos porque Algo de esto funcione Te vas a morir, ¿no? Cabrón Sí, te me vas a morir Te me vas a morir ¡Oh! ¡Lol! ¿Qué cabrón? ¿Otra? ¿Pero desde qué vais? No, no puede que me aguante Puede que aguante Tú, a tomar por esa cosa aquí, hombre Oño de gente, tío En serio ¿Y tú qué? ¿Tú también? Me tenéis harto todos los dinosaurios De este juego ¿Cómo vas, pequeño? ¿Te alimentas? ¿Te alimentas? ¿Te alimentas? ¿Y de respiración? Madre mía, eh Te han hecho aquí el mejor El... Respirator Le llamaban ¿Alguien más quiere caña? Porque les parto a todos En la cabeza ¿Me tenéis...? Primero quería un malín de esos Luego, ¿qué ha sido? Luego no sé qué ha sido El caballo ese que me parecía bonito Chico, ahora Va esto Esto aquí Tú, tú también mueres Está tocado ¿Y tú qué tal vas? ¿Te vas a tamear ya, no? ¿Y de respiración? Es que eres una máquina A respirar Vida que tienes 93.000 tenías Eh... A ver, chico Vamos a hacer una cosa Yo me puedo subir a ti Madre mía, no me lo creo ¿En serio? What the fuck ¿Haces algo más interesante? No A ver, chico Ven aquí Salta Muy bien Llama a este Vamos, Pargel ¿Cuánto daño hace esto? ¿Qué me estás contando? ¿Qué hace este daño? ¿Te le hace una caca? ¿Qué? Madre mía Cuidado que llevo aquí Al Capitán Sombrero Vamos Por fin he conseguido Algo interesante En este capítulo El Buffón Del Exo Si lo llevo Mira, hablando de Buffón Buffón Voy a llamarte Opciones Cambiar el nombre Voy a llamarle Mini Lexosi Además, cuando vea este vídeo Estaré allí con él Así que pase las risas Vamos para allá Me gustaría lanzarle una caca Algo A ver ¿Qué hace? Bueno, supongo que no duerme Supongo que solo hará Un poquito de daño Y fuera Así que vamos a ver Ven aquí, chico Toma Una caca Pero apunta un poco mejor Madre mía ¿Pórete delante o qué? Uno Solo garantiza Pero te revienta Así Madre mía No dirán que este mono Es agresivo ¿No? Bueno, chico Vamos a ir dejando Por aquí el capítulo Ya sabéis que en la descripción Está tanto El canal de Joder Se ha subido más de vida El loco Y este ataque Joder ¿Cómo sube esto? Ataque En la descripción Tienes tanto el canal Del Exoci Como de Genselon Ya sabéis que Cuando veis estos vídeos Estaremos ya allí Todos junticos Así que nada Voy a ir a casa A dejar al mono Este loco A este se le subo Muchas velocidades A las risas Y nada Muchas gracias Por ver los capítulos Habremos subido también Habremos subido también Un juego de miedo Bueno, de miedo De ACF3 Se llama, creo Yo también voy a subir Otro juego de miedo Aparte de ese Y uno de NBA, creo Y con eso creo que Tengo la semana hecha Y aún así me faltan Creo que tres capítulos Todavía Así que Aún me falta Portarme las cosas Así que bueno A ver Vamos a ver Casita Está por aquí ¿No? Sí Bueno, pues ya estamos llegando Así que nada chicos Nos vemos en el siguiente capítulo Y hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!